muy buenas a todos chicos como estamos en esta ocasión con un vídeo de táctica vamos a ver acá dice que tenemos que encontrar el mejor movimiento para las blancas bueno sería al alfil g7 rey g8 y cabello g6 sería lo más adecuado tendría que comer de dama igualmente bien alfil por y luego mate así que empezamos y hemos hecho el primer ejercicio chicos la táctica es muy importante para que no se nos escapen estos tipos de remate cuando estemos jugando con nuestros rivales ya sea en internet o en algún torneo chicos es muy pero muy importante siempre estar practicando táctica vamos al siguiente rey h6 bueno en consideración de que tenemos nuestra columna controlada debemos intentar dar un mate en esta casilla muy buena jugada sería caballo g5 ya que es peón por peón por rey h5 y viene el mate de torre y simplemente si no me come este caballo está apoyando el mate de la torre en h7 así que debería ser caballo g5 vamos a ver perfecto peón por y ahora viene el mate que le había comentado vamos al siguiente ajá rey f1 bueno viene a proteger esta torre pero me parece que viene de una manera algo débil a cuidar esa torre veamos 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 creo que si aumentamos la presión en la columna ya que esta torre no puede comer la dama porque está clavado acá con el rey es más que suficiente para llevar a cabo este problema ya que esta torre está sobrecargada y está a punto de caer al piso y pegarse los dientes contra el suelo chicos así que simplemente debemos aumentar la tensión para poder entrar en esta posición a torre a torre c1 vendría una jugada como por ejemplo podría ser dama d3 para realizar una desviación y así poder comer en c1 y si hacemos dama d3 hacke torre e2 simplemente le como y también la jugada si me hace rey g1 simplemente le podría comer la dama y él no me puede comer porque su pieza seguiría clavada así que la jugada es dama d3 se vuelve a escapar y yo le como la dama y sería la solución de este ejercicio que el tema era presionar la columna siempre tienen que fijarse la columna cuando una pieza en este caso esta torre está muy sobrecargada es ideal seguir presionando y también hacer el tema de la desviación de las piezas así saca las piezas de la defensa y tú puedes realizar tu ataque de muy buena forma vamos con otro ejercicio dama b4 dama b5 perdón bueno en esta ocasión tenemos que considerar de que la dama se ha ido un poco de la defensa y esto nos daría la chance de realizar una muy bonita jugada como dama g5 ustedes pueden decir no pero a ver alfil g3 viene la bonita dama por g3 f por g3 alfil e6 atacando con todo única jugada rey f1 ya que nuestra torre está controlando la casilla h y luego propia jugada como torre h1 y sería la solución de este ejercicio cuando ustedes estén atacando jóvenes muchachos compañeros si su rival hace una jugada como dama a b5 siempre van a tener la posibilidad de rematar porque la dama es una pieza muy potente defendiendo y si el rey está tan expuesto está tan expuesto el rey y no hay piezas defendiendo claro que puede venir una combinación muy bonita siempre vamos allá vamos allá y torre h1 mate bueno chicos eso sería les recomiendo que hagan táctica siempre haciendo táctica chicos y van a ver cómo va a mejorar su nivel pero mucho no se van a dar cuenta y su elo va a subir unos cien cincuenta o hasta doscientos puntos chicos así que los animo a que practiquen táctica acá en la plataforma de liches pueden encontrar una táctica muy buena y lo más importante chicos gratis así que ese ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio chao chao chau chau